Mura y afuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo, oye el estremillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya ya no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás jugándome, voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya no estaré aquí Cuando vas a lamentar, voy a predecir Y con tu ausencia no voy a morir Haz porque tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un bumerán yo te aseguro que regresas a mis manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!